... Encabezada por indígenas originarios de varias tribus, al menos 150.000 personas participaron de la manifestación denominada La Marcha por el Clima, en la que enviaron un mensaje de oposición a las políticas agresivas de Donald Trump. Tenemos hijos, tenemos familias y queremos ver un mundo mejor para los hijos de nuestros hijos. Venimos a decirle al presidente que no nos cruzaremos de brazos cuando Donald Trump y su agenda son una amenaza para el presente y las futuras generaciones. Preocupa a la población la posición de la administración sobre el cambio climático, al cual en varias ocasiones ha calificado de farsa y engaño. Desde el acuerdo de París, el mundo ha entendido que hay un problema crítico identificado como cambio climático y estamos luchando contra eso, pero la nueva administración de Estados Unidos quiere revertir los avances. Ellos no piensan en las futuras generaciones. La sobreexplotación de los recursos y las técnicas extractivas como el fracking y la minería a cielo abierto, entre otras, son la causa de la contaminación. La principal amenaza es la indiscriminada explotación de recursos naturales en nombre del desarrollo económico. Es necesario cuidar la vida de la Pachamama porque de ella bebemos y de ella vivimos. La marcha iniciada en las cercanías del Capitolio recorrió varios kilómetros y rodearon la Casa Blanca como un símbolo del poder del pueblo sobre sus gobernantes. Todos estamos afectados cuando las transnacionales y las compañías extractivas están acabando con la vida del planeta. Es nuestro deber proteger el agua, proteger el planeta. Estamos pidiendo que los pueblos indígenas tengamos una silla dentro del sistema de Naciones Unidas para representar nuestra voz. El cambio climático crea inseguridad alimenticia, especialmente en las comunidades más vulnerables. Mucha gente en nuestras comunidades de color está viviendo en condiciones de inseguridad alimenticia. Nuestro trabajo es mejorar esa situación y nos preocupan esas políticas. Queremos políticas de apoyo y presionamos por eso. La marcha terminó con una concentración en las cercanías de la Casa Blanca en la que participaron personalidades que luchan contra el cambio climático. El activismo ambientalista dice que el presidente Trump es una amenaza para el futuro del planeta y son manifestaciones y marchas como esta las que demuestran la total desconexión existente entre lo que quiere el pueblo y lo que pretende el gobernante. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV.